238 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. 238 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, acá en Siloé, con la siguiente cifra. 16.730 personas se contagiaron el día de hoy, sábado 24 de abril. Fallecieron 440, es una cifra récord de muertos en toda Colombia por la pandemia. Se recuperaron 18.038 personas, se hicieron 83.472 muestras o pruebas. Desde el 6 de marzo que arrancó la pandemia en Colombia, y que hoy estamos completando 414 días, se han contagiado 2.757.274 personas. De esas, desde el 21 de marzo de 2020, han fallecido 70.886, se han recuperado 2.573.653 y se han hecho 14.317.363 pruebas o muestras. Hoy en puestos de salud, en clínicas, en hospitales, en fincas, en cárceles, en apartamentos y viviendas de toda Colombia, hay 103.472 personas enfermas por esta pandemia, a lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. 238 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. 238 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Este sábado 24 de abril de 2021, y aquí está, pues, esta panónica hermosísima, esta luna saliendo. Le recordamos que se presentaron 16.730 nuevos contagios, 440 fallecidos, y se recuperaron 18.038 personas el día de hoy, 24 de abril de 2021. Estamos observando, pues, esta hermosa luna que está saliendo en esta ya tarde, para iniciar la noche, acá en Siloé. Así está la movilidad acá en Siloé, hoy sábado 24 de abril de 2021. Estamos a modo de toque de queda, en el día número 23 de toque de queda. En el día 414 del que arrancó la pandemia desde el 6 de marzo, y en el día número 238, que es lo que estamos haciendo en este momento, 238 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Así está la movilidad en Siloé. 238 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. El 3 de abril de 29 de abril, con cifras récord de muertos, 240 muertos. Aquí no cabe la hora de arte del maestro Antonio Caro. Aquí no cabe el arte con este paro del 28 de abril. Seguimos con los 238 días del aislamiento selectivo en Colombia, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Bueno, con esta espectacular luna, acá en la ciudad de Cali, nos vamos en este día número 238. Los selectivos, recuerden que hoy es el día récord en cuanto a fallecimiento, desde Caracol, esta pandemia 6 de marzo de 2020, y el día 21 de marzo, que fue la primera persona, 240 muertos el día 24 de abril. Cifra récord en fallecimiento. Usemos Tapadoca para ir a la velocidad. A la velocidad. 11.730 personas contagiadas. 440 fallecimientos y 18.038 personas recuperadas el día de hoy, 24 de abril de 2021.